¡Aplausos! Jolín Ustedes sabían que todos los instrumentos que tenemos en esta noche son... ... aprentados. Si, si. No aprentados, aprentados. Sorry, sorry. Yo me pude especial por el día que te asegurarié de un día inquieto. Hoy día estamos jugando con un 5% de nuestros instrumentos y estamos profundamente agradecidos con todas las personas que se movieron para acudirnos en el otro momento. Así que, por favor, si me ven, alguno de ustedes acabo de hablar. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!